¿Cómo te quedaría si te dijera que en las últimas semanas, absolutamente todo el equipo de Mojang está realmente furioso con un usuario llamado LAX UNDUD? Toda esta pelea ha sido tan intensa, que incluso el equipo de Mojang está intentando desaparecer por completo a este usuario de internet. ¿Pero qué hizo este jugador? ¿Y por qué se ha llevado el repudio total de los creadores de Minecraft? Bueno, hagamos un trato. Tú te suscribes y dejas tu maravilloso like a cambio de que yo recopile y resuma toda esta información y no tengas que leer más de dos enormes documentos para enterarte de la historia. Bienvenidos nuevamente a Bobicraft. Para comenzar con la problemática de hoy, debes saber algo importante del equipo de Mojang. Ellos, desde la creación de Minecraft, han sido extremadamente blandos con los launchers piratas. ¿Pero a qué me refiero con que han sido demasiado blandos? Bueno, con esto quiero decirte que a pesar de que existan decenas o tal vez cientos de Minecraft piratas y copias, Mojang no ha hecho nada. Bueno, con esto te quiero dar a entender que a pesar de que existan decenas o tal vez cientos de copias de Minecraft, como las aplicaciones que se pueden encontrar en Google Play o todos esos launchers no premium que hemos hablado en el canal, la empresa de Mojang no elimina estas aplicaciones. Créeme, si Mojang quisiera, lo podrían hacer. Sería tan sencillo como enviar una alerta de copyright a todos esos launchers no premium, o en caso extremo alguna demanda. Y en cuestión de unas cuantas semanitas o unos meses, todas estas aplicaciones podrían desaparecer fácilmente. Por eso me refiero que Mojang ha sido demasiado blando con todas estas copias. ¿Pero por qué el equipo de Mojang ha sido demasiado bueno con ellos? Bueno, existen algunos motivos. Verás, esta filosofía de permitir de alguna manera la piratería de Minecraft viene de las épocas de Notch, cuando el creador de Minecraft aún trabajaba en Mojang. En una ocasión un usuario de Twitter le preguntó a Notch si podía piratear el juego. Oye, oye, oye Notch, soy pobre y no tengo dinero. ¿Te importaría si pirateo tu juego? Y Notch respondió. Está bien, solo piratealo. Pero si todavía te gusta el juego, cuando tengas dinero, cómpralo en el futuro. Eso sí, recuerda sentirte mal por haberlo pirateado. ¡Yay, gracias Notch! En ese momento Notch se dio cuenta de algo. La piratería de Minecraft le sirve como publicidad. Y un usuario descarga un Minecraft pirata servirá como una versión de prueba. Y todos esos jugadores que lo descarguen son posibles compradores en el futuro. Tardo o temprano los jugadores piratas se darán cuenta que no podrán entrar a servidores famosos. Ni tampoco tener las últimas actualizaciones. Y terminarán pagando el Minecraft original. Es por eso que hoy en día Mojang los sigue tolerando. Aunque eso no quita que sigue siendo totalmente ilegal. Pero a pesar de que Mojang tolera las copias de Minecraft y muchos de los launchers no premiums, existe algo que verdaderamente enfurece al equipo de Mojang. Y eso es el proyecto de nuestro protagonista de hoy. LAX1DUD El usuario LAX1 es un jugador ruso. Oh sí, otra vez tenemos a los rusos liándola en Minecraft. Verás, este extraño usuario de internet estuvo trabajando durante muchísimo tiempo en un ambicioso proyecto de Minecraft. Pero no lo estuvo haciendo solo. Él tenía bajo su control a varios programadores talentosos de Rusia. LAX1DUD y sus desarrolladores llamaron aquel proyecto EagleCraft. ¿Pero qué es EagleCraft? Te preguntarás. Probablemente pienses que sea un launcher pirata o tal vez una copia. Pero no, EagleCraft es mucho más que eso. Este proyecto del ruso LAX1 consiste en extraer hasta la última gota del código del juego. Poseer y decodificar cada línea de cada versión. Como si se tratara de ordeñar todo de una vaca. Es importante que sepas que extraer el código de todo un juego es totalmente ilegal. Pues con este código puedes crear una copia exacta de Minecraft gratis. Sin embargo, el objetivo de EagleCraft no es solo copiar el juego. Sino que también conectarlo directamente al internet. ¿Pero qué significa que esté conectado al internet? Pues esto se refiere a que cualquiera de nosotros podría entrar a Google y jugar Minecraft directamente desde el navegador web. Totalmente gratis y sin pagar ni un solo centavo. Después de que LAX1 y su equipo extrayera todo el código para crear EagleCraft. Tuvieron este Minecraft pirateado que es capaz de jugarse en navegador a GitHub. Una conocida página web entre programadores. Pues ahí los programadores pueden subir todo tipo de creaciones. Para entrar a EagleCraft y poder jugar Minecraft totalmente gratis desde cualquier navegador. Tan solo tenías que hacer clic en el enlace y eso era todo. Desde tu Google podrías entrar a Minecraft, utilizar un nombre de usuario, cambiar tu skin e incluso entrar a servidores multijugador. Es realmente aterrador ver cómo funciona exactamente igual que el Minecraft original. Y es que sí, era prácticamente igual porque estaban utilizando el mismo código. Quizás puedas imaginarte que desde un navegador el Minecraft iría muy lagueado. Pero mira, va fenomenal. El juego es muy fluido. Puedes andar, quitar bloques y colocarlos. Claro, no era perfecto. Pero hay que recordar que solo estás usando una pestaña de internet. No necesitas descargar nada. Pero lo loco de EagleCraft no es solo que podías jugar Minecraft en un navegador. Sino que también tenías disponible casi todas las versiones de Minecraft. Desde las antiguas betas. Versiones más nuevas como la 1.5. Versión que ya tenía bastantes bloques. O versiones muchísimo más recientes como la 1.8. Una versión que lo tiene casi todo. Que trajo las banderas, las cabezas, las estanterías de armadura. Hasta los monumentos oceánicos. ¿Te imaginas poder saquear este monumento desde una pestaña de Google? Pues sí, esto sí se podía. Pero los desarrolladores de EagleCraft no se iban a quedar ahí. Pues hace tan solo un mes atrás se estaba planificando lanzar una nueva actualización. Que traería la versión 1.12. Una actualización que ya está exageradamente avanzada como para aguantar en un navegador. Sí, tal vez la 1.12 no traiga la actualización acuática. Ni tampoco el nuevo Nether. Pero sí es una versión muy completa, lleno de bloques. Y todo esto compatible con una pestaña de Google. Obviamente EagleCraft fue un rotundo éxito. Lax 1 lo lanzó apenas en el 2022. Y como te dije hace un momento, en el 2023 seguían lanzando actualizaciones. Todo este proyecto iba genial y habían miles de jugadores jugando EagleCraft. Hasta que el equipo de Mojang se enteró de esto. Cuando se enteraron de EagleCraft, su sangre hirvió. Y actuaron inmediatamente. Mojang juntó a sus propios abogados y también al apoyo de Microsoft para desaparecer por completo a EagleCraft. Para ello hicieron un gigante ejército de reclamaciones de copyright en contra de EagleCraft. Lo primero que hizo Mojang y sus abogados es enviar una carta a la compañía de GitHub. Y obviamente GitHub tuvo que acertar. No les tomó muchos días para que esas páginas desaparecieran. Si hoy en día intentas entrar a uno de los links de EagleCraft, solo te aparecerá un error 404. Según reportajes serios, se dice que el equipo de Mojang lanzó más de 92 demandas de copyright para eliminar todas y cada una de las versiones de EagleCraft. A pesar de que los creadores de EagleCraft era un equipo grande de numerosos hackers, no pudieron hacer nada en contra de Mojang. Pues Mojang tenía el derecho y el poder de eliminar EagleCraft si quisieran. El ruso Lax1Dude, para evitar más problemas con Mojang, corrió y eliminó su página web personal. Página donde mostraba avances del juego y donde también se podía jugar EagleCraft. Si hoy en día intentas acceder, solo dice que se ha cerrado por problemas de copyright. Todo parecía que EagleCraft se había terminado. Y tristemente solo habría durado menos de un año. Pero sus creadores rusos no se rindieron. Pues según Lax1Dude, una de las cosas más importantes para ellos es no desaparecer todo el trabajo que hicieron en este proyecto. Intentaron reabrir nuevamente EagleCraft en varias ocasiones. Pero Mojang una y otra vez le cerraban las páginas. Hasta la fecha de publicación de este video solo queda una última página de EagleCraft. Solo que no te voy a proporcionar el link porque puede ser peligroso. Y sí, efectivamente funciona. Pero estoy seguro que dentro de unas cuantas semanas, esta página terminará por desaparecer. Espera, ¿cómo que alguien ya se registró con mi nombre BobbyCraft en EagleCraft? En fin, Lax1 hace todo lo posible para que EagleCraft siga con vida. Pero se trata de un proyecto ilegal que seguramente no le queda mucho tiempo. Lo más seguro es que veamos a EagleCraft eliminado totalmente del internet en los próximos meses. Pero entonces, Lax1, exactamente hace un mes, el 3 de marzo del 2023, le escribió una carta al equipo de Mojang. Y dicha carta dice lo siguiente. Estimado Mojang, soy uno de los desarrolladores de un proyecto que recientemente se ha convertido en gran objetivo de su equipo de abogados. El proyecto se llama EagleCraft. Nosotros, los desarrolladores, no estamos interesados en luchar contra sus quejas de copyright. Ni estamos afiliados a ningún sitio que aún proporcione los archivos infractores. Simplemente, estamos interesados en preservar el proyecto. El juego funciona sin problemas incluso en hardware de gama baja, como los Chromebook. Y creemos que su equipo de desarrolladores puede estar interesado en echar un vistazo a nuestro código. Y potencialmente, adoptar la fuente del proyecto para uso oficial en Minecraft.net. Como un cliente web de pago de una vez. Esperamos que pueda ayudarnos a ponernos en contacto con un representativo de Mojang. El objetivo de EagleCraft nunca fue piratear el juego. Solo fue portarlo al navegador. Y los años de tiempo y esfuerzo no deberían desaparecer de manera tan violenta. Gracias por leer, corazoncito. Así es, los desarrolladores de EagleCraft, desde un inicio, no tenían planeado piratear el juego. Sus intenciones no eran malas. Solo querían hacer un Minecraft compatible en navegadores de computadoras de bajos recursos. Y ahora mismo están intentando contactar con Mojang para de alguna manera colaborar. Y que se use EagleCraft de manera oficial. Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta del equipo de Mojang. Pero, ¿quién sabe? ¿Te imaginas que al final Minecraft y Mojang terminen comprando EagleCraft? Al final de cuentas, les conviene. Es un Minecraft en navegador que se podría usar. Aunque no creo. Por algún motivo, Mojang siempre ha odiado las páginas de Minecraft en internet. Como el caso que ya documenté de MinecraftGratis.com. Otro Minecraft que se podía jugar desde un navegador web, pero que ya tiene muchísimos años atrás. ¿Por qué será que Mojang no denuncia a los launchers no premiums y si a este tipo de páginas? ¿Será que tal vez tengan algún proyecto a futuro de hacer algo similar y no quieren competencia? ¿O será que jugar Minecraft en un navegador ya es demasiado roto y que a Mojang no le gusta nada? Hazme saber lo que opinas aquí abajo en la descripción. Y suscríbete a este canal para enterarte qué pasará con Lax 1 en el futuro. ¿Será que tal vez si consiga la colaboración con Mojang que él quiere? Pero antes de que te vayas, debes saber que indagando más a fondo sobre EagleCraft, descubrí algo muy turbio que te contaré en una segunda parte.